Fisio Media Manacor superó al Benicarló a Aeroport Castelló y acaricia la clasificación a la Copa de España en un partido que comenzaba con mal pie para el equipo de Pato, puesto que Toñete derribaba Sapa dentro del área y los árbitros decretaban penalti. Retamar ejecutaba la pena máxima, Toñete rechazaba el lanzamiento, pero en el rechace el jugador del Benicarló no fallaba y colocaba el 0-1 a los 8 minutos. A continuación, Jetson se lesionaba en el Fisio Media tras una entrada de Joselito, pero el conjunto mallorquín superaba las adversidades y José Ruiz dentro del área en el ecuador de la segunda mitad colocaba el tanto del empate. Cinco minutos después, Miguelín en jugada de estrategia tras una falta de Sapa sobre Juan Carlos López colocaba por delante a un Fisio Media Manacor que dejaba el partido finiquitado en los últimos instantes aprovechando los riesgos del Benicarló con el portero jugador. Primero Juan Carlos López en el minuto 16 de la segunda mitad y después José Ruiz, ambos desde su propia cancha ponían el definitivo 4-1 en el marcador.